Quiero hablarles de Monfeijo 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 Como artista tiene unas canciones muy buenas, muy personales, una voz preciosa Dulce, suave, cálida La música de Mon es como ella Maravillosamente loca Desenfadada Original, que te llega Es totalmente espontánea y eso es lo mejor que tiene A veces tengo escalofríos Y no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar Luego miro a todas partes Y no hay puertas ni ventanas Y me pregunto pues ¿Ese silbido de dónde vendrá?